¡Venga Julio, mójate! ¿Quién crees que será el jugador clave de este partido? Bueno, un jugador para el que marcar goles es tan natural como respirar, Karim Benzema. El gran Karim Benzema, el gato Benzema. Es que te la lía en un momento por cómo se mueve. Ver jugar a Benzema es un curso de fútbol. La verdad es que no parará de buscar el gol. El doblete, el triplete o lo que le dejen. El clima es magnífico y juega un papel crucial en una fantástica asistencia al estadio. De hecho, hemos visto datos que rozan el aforo completo, aunque parece que todavía hay gente llegando hasta sus asientos. Esperemos que el partido sea digno de las expectativas. Menudo estadio. Sin duda, imprime mucho carácter a los partidos que acoge. Ya se ha retomado el juego en el campo. Julio, igual es una pregunta demasiado subjetiva, pero ¿quién crees que será el jugador que marque la diferencia? Para mí va a ser Courtois, figura clave del partido. Seguramente Thibaut Courtois, uno de los mejores porteros que he visto en mucho tiempo, sin duda. Fíjate cómo irrumpió la escena siendo tan joven. Es un portero perfecto, es que tiene envergadura, va muy bien por alto, tiene personalidad, fantástico. Sí, no cabe duda de que va a revolucionar el partido. La controla Benzema. Busca una buena jugada. Se trastabilla. Balón en largo. Buena salida. Fidel. Y devuelve el balón al centro. La gana. Le van a amonestar por esa falta. Le van a amonestar por esa falta. Va por el gol. Fidel. Hay que recuperar esa bola. Buen rechace, queda algo de tranquilidad. Hay que recuperar esa bola. Balón para Fidel. Mira, ha sacado una mano poderosísima. Un balón comprometido para el portero, ¿eh? La manda arriba. Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente, para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. Cuanto más los obliguen a encerrarse en su campo, mayor control tendrán sobre los flancos, lógicamente. La defensa cumple y aleja el peligro. ¡Qué opos... ¡Benzema! Y aparece para despejarla. Y cuelga la bola. Y el linier le pita fuera de juego con todas las de la ley. Balón largo del portero. Modric. El Real Madrid trata de... ¡Busca el disparo! ¡No han conseguido transformarla! El Real Madrid anda llamando a la puerta del gol, ¿eh? A este paso acabarán marcando. ... ¡OperUNIDAD DE REMATE! ¡GOL! 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 ¡Gol del Real Madrid! Y estrenan el marcador de este encuentro. ¡Gol del Real Madrid! ¡Marada en el 1 de 17! ¡El Real Madrid con un golito que le vendrá de lujo! Se han quitado algo de presión, pero no tienen que bajar la intensidad. ¡Tony Cross! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hay espacio! Retrasa el balón para volver a empezar. ¡Antonio Barragán! ¡Vamos! ¡A por él! ¡Buen balón hacia arriba! ¡Buen balón hacia arriba! ¡Groos! ¡Prefiere jugar el balón en largo! ¡Balón para arriba! La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr. ¡Balón arriba! ¡Oportunidad de gol! ¡Y lo sigue! ¡Acaba de demostrar por qué está en el campo! ¡Gol! ¡Sí, siguen así, la goleada puede ser escandalosa. Estuvo muy rápido, pero la verdad es que al final le hizo un regalo. Muy bien jugado, ¿eh? Perfecto. Siguió la jugada sabiendo que al portero le resultaría muy complicado atajar la pelota. Y además tuvo el premio que merecía. ¡Bien balón! El Real Madrid ya tiene un colchón de dos tantos. Parece que los han dejado aturdidos, ¿eh? Y empiezan a parecerse a una apisonadora. Y espera, que todavía pueden caer más. La recibe. ¡Prueba el disparo! ¡Qué buen intento! Pero no lo suficiente para hacer gol. Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno. Busca una buena jugada. Se prepara para recibir la pelota y puede haber una ocasión. Raúl Guti. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Lucas Vázquez. ¡Qué calidad! ¡Dentro de Lucas Vázquez! ¡Ha conseguido el córner! ¡Vázquez! Y la defensa se lo quita de encima. El Real Madrid trata de crear juego. Pase a la banda izquierda. Bascula el juego hacia el centro. ¡Muévela rápido! Suena el pitido del árbitro. Final de la primera mitad. ¡Hemos visto hasta ahora un buen partido! ¡Vamos a ver enseguida la segunda mitad! ¡Ha cumplido tus expectativas esta primera parte! Como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. La segunda parte comienza en este momento. El objetivo para mí sería marcar un gol tempranero que descolocara al rival. Y a partir de ahí ya, pues, intentar remontar. Si no, si no va a ser difícil. Ojo, tampoco pueden permitirse el lujo de hacer otra cosa. También es verdad. Hay que marcar como sea. El resto ya veremos. ¡Fidel! ¡Está solo! Luka Modric busca una buena jugada. ¡Vinicius Junior! ¡Gran intervención del guardameta! Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, ¿eh? Pero se equivocaba. ¡Ojo, que hay peligro! ¡Ojo, que hay peligro! ¡Cross! El Real Madrid trata de crear juego. Retrasa la bola. No tenía muchas más opciones, ¿eh? ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, cuidado! Se ha dejado el alma para llegar a esa pelota. Pero al final no ha tenido opción de remate. El Real Madrid trata de crear juego. ¡Toni Kross! ¡Aprovecha el hueco en esa banda! ¡Se saca un centro! ¡No se complica! ¡Esta es buena! ¡Pasa en profundidad a Benzema! ¡Gol, gol, gol! ¡Suma y sigue! ¡Ahora sí que sí! ¡El partido parece sentenciado! ¡Qué bien han tocado la pelota, eh! ¡Con mucha cabeza! El rival, por el contrario, se ha hecho un lío. Ya no sabía por dónde iba a venir la jugada. Golazo de equipo. Gran tanto del Real Madrid. ¡Y consigue su segundo chicharrito! ¡El resultado es de 3-0! ¡El Elche trata de buscar esa chispa! ¡Balón largo! ¡Intenta superar la línea de centro! ¡Manda un pase en largo! ¡No ha podido meter ese balón entre la defensa! ¡Se le quedó corto ese balón, eh! ¡La mirada que le ha soltado a su compañero! ¡La devuelve hacia la medular! ¡A ver qué se saca de la... ¡Prueba suerte! ¡Si se llega a cortar las uñas esta mañana, no la desvía! ¡Hombre, delante de la portería! ¡No marcar es un fallo importante, eh! ¡Defiende a la desesperada! ¡Prepara el disparo! ¡A punto de marcar el cuarto! ¡El control que ha hecho tiene mucho mérito, eh! ¡Pero se ha precipitado al realizar el disparo! ¡Ha desperdiciado una gran ocasión! ¡Se está mostrando muy sólido! ¡El peligro estaba rondando! ¡Pero ahí estaba él! ¡Para cortarlo! ¡La manda arriba! ¡Tony Cross! ¡Controla ahí! ¡Se lanza al ataque! ¡Balón para arriba! ¡Quiso pasársela! ¡Pero no logró conectar con su compañero! ¡Fidel! ¡Intenta la genialidad! ¡Pase en profundidad a Carrillo! ¡Menudo portento físico está hecho! ¡Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el solito! ¡Algo que los espectadores, desde luego, agradecemos! ¡Modric! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡El portero se hace con la pelota! ¡Antonio Barragán! ¡Busca una buena jugada! ¡Pase largo arriba! ¡Eso va a fastidiar mucho al técnico! ¡Demasiado predecible! ¡Corta la jugada de peligro con una buena intervención! ¡Centración! ¡Antonio Barragán! ¡Carrillo! ¡Que no se le vaya! ¡Que no se le vaya! ¡Y le hacen falta! ¡Toni Kroos! ¡Pueden tener un carrillo! ¡El disparo era bueno! ¡Pero no ha acabado en gol! ¡Toni Kroos! ¡Rafael Barragán! ¡Modric! ¡Qué buen balón a la banda! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! ¡Les han sacado un córner! ¡Juegan esa pelota en corto! ¡Grandísimo control! ¡Pretende buscar el centro desde allí! ¡El Elche vuelve atrás! ¡El árbitro pita al final! ¡El encuentro ha terminado! ¡Espero que el entrenador tenga argumentos para convencerles de que hay que levantarse después de una derrota tan clara! ¿Qué opinas del partido?